Bueno, diputado Jiménez Ochoa, ¿con qué objeto? Con permiso. Ah, ok. Sonido a la curul del diputado Couto de Maquilla, ahí está. Diputado Presidente, para pedir una moción de orden, para nosotros como diputados federales nos sentimos hoy muy orgullosos porque tenemos una diputada federal que es la nueva presidenta del COM. Esa no es una moción de orden, diputado Ochoa. Bueno, un aplauso para nuestra diputada María José porque es la presidenta del COM. Gracias. Tiene ahora sí el uso de la palabra diputada. Con su venia, Presidente. Presento nueve reservas en un solo acto. Entonces, permítame corregir, sí. Entonces, si son nueve reservas, se le conceden hasta cinco minutos. Por favor, corrijel. De diez en adelante son seis. Ya se actualizó el reloj. Adelante, diputada. Gracias, Presidente. Pues es para exponer modificaciones a los artículos once, veintidós, veintitrés, asimismo, a los anexos once y veintiocho dentro de los rubros de reactivación económica, el campo mexicano, grupos vulnerables y conectividad. Compañeras y compañeros diputados, México debería ser un país rico. Tenemos todo para hacerlo. Somos la décima quinta economía más grande del mundo y el décimo primer país en el mercado potencial más extenso. Además, tenemos la fortuna de ser socio comercial de la principal potencia económica global con la exportación de setecientos cuarenta y dos millones de dólares diarios a Estados Unidos. Nuestro país es geográfica y demográficamente, culturalmente privilegiado. Sin embargo, los mexicanos vivimos en menos condiciones de las que deberíamos. Esto no es normal y así lo cita Viri Ríos. Compañeras y compañeros legisladores, una de las prioridades nacionales de la promoción y reactivación económica de nuestro país, el presupuesto que estamos debatiendo contempla la adquisición de bienes, así como la contratación de servicio y obra pública sujeta a programas de cadena productiva de nacional financiera y de la banca de desarrollo. La propuesta concreta es que dentro de dichas contrataciones públicas se favorezca principalmente a los proveedores mexicanos como parte de la recuperación post-COVID. Esta medida permitirá reactivar las actividades económicas de cinco millones de empresas mexicanas. La crisis económica ha afectado a múltiples sectores de la sociedad y uno de los más perjudicados es el campo. Apoyar a las mujeres rurales y los campesinos de México es un acto de justicia social. Desde esta soberanía, invito a generar acciones para tal objeto. Propongo asignar 100 millones de pesos para fortalecer la competitividad del sector agroalimentario, restituyendo los recursos de la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. Además, una asignación presupuestaria de 31 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y realice un plan de impulso a la industria del cacao y el chocolate, que actualmente producen 30 mil toneladas al año. Y mientras estas acciones de fortalecimiento, se podrá aumentar su productividad e incremento sustancial de este Producto Orgullo de México. También es perentorio impulsar la industria de las comunicaciones y transportes. Por lo tanto, solicitamos una reserva que tiene como objetivo asignar 423 millones de pesos al anexo 28 para conservación de infraestructura, carretera y mantenimiento y destinar 4 mil millones de pesos en obras de fortalecimiento a la Red Federal de Puentes Teatonales y Vehiculares. Estamos discutiendo este presupuesto que prevé diferentes acciones en pensión para las personas con discapacidad permanente y apoyar esta modificación al artículo 22 de decreto de la Secretaría. Durante estos días, he propuesto a esta soberanía 30 reservas que forman parte de las 1.900 que se han registrado a la discusión del presupuesto de egresos. Sin embargo, sabemos que ustedes las van a votar en contra. Pero queda testimonio fiel de la soberbia, la cerrazón y la descalificación, además de los gritos y escándalos de burlas a los oradores por parte del grupo oficialista de Morena PT y sus comparsas, quienes siguen al pie de la letra instrucciones del Ejecutivo, dejando atrás su juramento como legisladores de ser un poder alterno. Por eso, desde aquí les decimos a los 3 millones de ciudadanos que confiaron en la bancada naranja, siempre estarán ustedes al centro y sus causas al frente. Compañeras y compañeros legisladores, les invito a votar en favor de estas reservas por el bien de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.